Música Nuestro director de planeación institucional, vicerector académico y decano de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física nos dan sus impresiones de la primer jornada de socialización del Plan de Desarrollo Rectoral 2016-2019 que se realizó a los profesores de la Universidad de Cundinamarca Generación Siglo XXI El Plan de Desarrollo de la Universidad de Cundinamarca 2016-2019 tiene unos retos y unos propósitos supremamente importantes dentro de eso el cuerpo docente juega un papel preponderante es así como dentro de los lineamientos, dentro de las principales acciones está la categorización de los docentes acción que se viene haciendo desde el año inmediatamente anterior y que para el año 2017 digamos ya tenemos el 100% de los docentes totalmente categorizados y con un plan de incentivos importantes para la producción académica y el desarrollo académico es muy importante y dentro de este plan de desarrollo los docentes juegan un papel supremamente importante dentro de lo que se propone de lo que es formación y aprendizaje ya los docentes no solamente se van a dedicar a lo que antiguamente denominábamos enseñar sino que aquí lo más importante es que el estudiante aprenda entonces por eso hay una transformación pedagógica, hay una transformación dentro del pensamiento de la universidad como tal hay unos espacios de aprendizaje que no solamente son el aula de clase sino que todos los escenarios de la universidad son propicios para aprender unas metas que tenemos previstas es la ampliación de lo que es la planta docente sabemos que presupuestalmente es supremamente complejo la universidad tiene aprobado 92 plazas de docentes en este momento de las cuales solamente están cubiertas en 33 docentes pero se están haciendo esfuerzos importantes a través de con el Ministerio de Educación con el Ministerio de Hacienda para poder obtener unos recursos y poder por lo menos suplir en estos cuatro años las plazas docentes de 33 a 92 calificamos y cualificamos el servicio docente mejorando los ingresos a través de puntaje por estudios y por experiencia mejoramos la contratación a 10.5 en algunos casos y además estamos solicitando como parte de ese proceso también que se mejore la investigación, se cualifique la investigación investigación formativa pero también la investigación de aula a través de los semilleros, de los docentes en formación y de docentes investigativos senior y en ese sentido entonces la acreditación de los programas se vuelve el eje principal de la visibilidad que tenemos en este plan de desarrollo de la Vicerrectoría Académica la invitación es a que nos hagamos partícipes de este proceso a que seamos activos, que demos lo mejor de cada uno de nosotros hemos cualificado su presencia hoy en la universidad cambiamos todos los procesos para mejorar, para lograr la permanencia del docente para capacitarlo, para formarlo y esperamos que ese esfuerzo que está haciendo la administración también se vea reflejado en el esfuerzo de los docentes desde la formación y el aprendizaje para toda nuestra comunidad académica más que dar a conocer es vincular a los docentes, a los estudiantes y a los administrativos en esta propuesta que se tiene para la Universidad de Cundinamarca más que el cumplimiento de una tarea de tipo organizacional más que el cumplimiento de una tarea de planeación es dar a conocer a los diferentes estamentos como desde la dirección de la universidad y desde cada una de las decanaturas podemos empezar a ser parte de la nueva universidad muy bien lo decía el señor rector estamos en una dirección y en una administración de la universidad nueva que queremos darle un paso más allá de lo que tradicionalmente se ha hecho ya no basta con que los estudiantes nos adquieran el conocimiento de una disciplina necesitamos formar un profesional no solo con conocimientos sino un ser humano que verdaderamente vaya a las diferentes comunidades empate y transforme